Sí, la verdad que sí, no tenemos ningún dato y ya te digo, estamos pidiendo más gente, más rastrillaje, porque si quieren enfocar y mostrar que no estamos mintiendo, eso solo no lo va a encontrar a mi hijo. ¿Cuántos buzos, cuántos agentes de prefectura hay? Dos personas. Dos personas, dos buzos, entra uno, sale el otro y así están. Yo entiendo, es un lugar inmenso, pero que me manden más gente, más lancha, rastrillar, todo eso, hay una sola lancha y es una locura esto, porque yo hace tres días que voy y vengo con lo mismo, y voy a venir las veces que tenga que venir, pero que me busquen el chico, porque yo necesito encontrar a mi hijo. Esto es ahí el colmo, es una vergüenza, porque hoy recién se acercaron a pedir los datos, a decirme que cualquier cosa me van a estar avisando. Yo necesito respuesta, ¿qué pasa que no lo están buscando? ¿Quiénes se acercaron hoy? Prefectura. Prefectura. ¿Y hace tres días que hay solamente dos efectivos de prefectura? Sí, sí, y ayer empezamos a reclamar y a gritarle, porque ellos van y se quedan allá donde están las rocas, y de ahí no se mueven. Pero si hay una corriente bárbara, ya me lo tienen que empezar a buscar por otros lugares, ya lo tienen que buscar más ahí. Si ellos conocen el río, yo no lo conozco, si yo pudiera me metería yo a buscar a mi hijo. Pero si ellos lo conocen, entonces que lo busquen, que lo lleven ahí, como ellos seguían con la corriente y todo. Yo estaba sentada en la orilla y él bajó a mojarse, pero a mojarse, a mojarse apenas. Y de un momento para otro empezó la corriente a llevárselo hasta que desapareció. ¿Es muy profundo acá, en esta zona? ¿Qué saben del lugar? No sé, se sabe que es profundo, dice que es todo pozo ahí, supuestamente. ¿Se supone que los pescados? No, no, la primera vez, es la primera vez que él vino acá, la primera vez. ¿Sabía nadar? No. No, por eso, no se metió nunca a nadar, él no se metió a nadar, como dicen. ¿Solamente los pies? Él se metió a mojarse. ¿Y tuvo el hermano también, tratando de sacarlo, no pudo hacerlo? No, mi cuñado, y el hermanito es chiquitito. Bueno, así que ahora esperar que la gente de prefectura siga trabajando y logre... Sí, que vengan y me den una información de algo y bueno, a seguir esperando. Que no me levanten la búsqueda porque no voy a parar hasta encontrar a mi hijo y no, que no dejen de buscar. ¿Cuándo te dijeron que iban a levantar la búsqueda? Ayer era. Ayer, ayer a la tarde no dijeron. No lo veo, o sea, ¿qué buscaron? No llegaba ni a 24 horas.